Guinea Ecuatorial y Uganda repasan el estado de sus relaciones de amistad y cooperación, con especial énfasis en el sector de defensa. Lo han hecho este jueves en la audiencia que el vicepresidente de la República ha concedido a la delegación ugandesa, encabezada por su ministro de defensa, Vensan Bamulangati Sempilla. Al tratarse de una visita de cortesía, en el curso de la cita, desarrollada en el Palacio del Pueblo en Malabo, su excelencia Angamo Miyamangue y Vensan Bamulangaki se han felicitado por los resultados alcanzados en los excelentes vínculos diplomáticos que unen a sus respectivos países. Malabo y Kampala cooperan en sectores como el del petróleo y gas, agricultura, educación, economía, entre otros. Pero en los últimos años, los dos gobiernos han focalizado especial atención en el dominio castrense. Se destaca en este sentido la formación de recursos humanos, prestación de servicios y la adquisición de material. En este contexto, el encargado de defensa y seguridad ecuatorguineano y el ministro ugandés de defensa han coincidido en la necesidad de seguir impulsando esta cooperación bilateral, ya que, han dicho, es de beneficio mutuo. Por otra parte, el vicepresidente ecuatorguineano ha trasladado la gratitud a su interlocutor por la calurosa acogida y la hospitalidad que gozó la delegación que encabezó en su visita oficial a Uganda en marzo de 2022, una estancia que permitió al político ecuatorguineano recorrer, entre otros lugares turísticos, la fábrica de textil. En los mismos términos, se ha expresado el titular de defensa del país de África Oriental de Grandes Lagos, quien ha reconocido la buena acogida que les ha sido objeto en esta visita de cortesía en tierras ecuatorguineanas.